No podrán guardar el sueño sobre la vida Ni verán me ganas de pasar a subir No tendrán amparas que quizás tener en la vida No podrán guardar la paña y aquí Todo el mundo está bajando en el campo No pensará sin nada más No podemos quedar en la santa cargando No se da dentro el camino, el corazón Hey, 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 aún existe la ilusión No podemos empezar a sentir amor Y por eso tanto tanto Por si quiero tanto tanto Más entrega en el santo Y se ha visto en el nuevo sal Y por eso tanto tanto No, 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 no Y también vamos a pasar al tercero ¡Gracias!